Saludes amigos, estos disque youtubers de tocoa, son más que unos aprovechados, esos no ayudan ni a la madre que los parió, se venden al mejor postor, como dice la canción con la plata baila el mono, que poca madre, todo por recibir alguna canongía de algún maruchan, traemos un vídeo de cristian urbina, este los en vivo que hace son una aberración, pero ahí están los brutos aplaudiéndole todas las aberraciones sexuales que hace, Y ya les había comentado que ese canal se lo maneja Bessy Jiménez la muñeca electrónica y Gaby Pérez la superior, esta última ahora manda a un personaje de dudosa reputación, mejor escuchemos Bessy Jiménez la muñeca de una chigüina amoy, aquí estoy papi, aquí estoy Martín, soy Fernanda, ok Cristian, soy Fernanda, yo te dije, tengo 25 años, vivo en Estados Unidos, En Estados Unidos, me encanta el chiquisiqui, el chiquisiqui, me encanta andar en la moto, y tengo carro, y de carro a moto, y te puedo dar estos papeles, para que venga a quien la usa, y demás de todo, y te puedo mantener, me puede mantener, me puede trabajar, Pero me va a tener que echar 10 polvos al día, porque me encanta el chiquisiqui, ay dios mío, no se va tan chavacane hombre, ¡Suscríbete al canal!